Para entender todo este proceso hay que retrotraerse a los recortes que ha habido en educación, igual que en otros sectores, fruto de la crisis. En ese momento se hace un dudo real decreto a nivel estatal, el 14 de 2012, en el que se establecen una serie de medidas para parar los gastos educativos y donde empieza a recortarse en plantillas. ¿Y cómo? Pues dejando a cero las tasas de reposición. Es decir, se dejan de convocar oposiciones con plazas, de nuevas plazas, con lo cual, como el sistema tiene que seguir abasteciéndose de personas porque la gente sigue jubilándose y sigue creciendo, pues empieza a crecer muchísimo el número de profesorados interinos. Soy interina y llevo dos años y medio, tres casi, de interina. Ahora mismo estoy en el I, en Mar de Poniente, en la línea de la Concepción y me han dado vacantes, llevo todo el año, pero el año pasado estuve primero en San Lucas de Barrameda y luego me terminó la baja y me fui a Pedro Abad. El año anterior había estado en Álora y también estuve en Granada. Soy interino desde el año 2010, que aprobé las oposiciones con un 9,16, pero no saqué plaza, entonces estoy currando casi ininterrumpidamente. He pasado por más de 15 centros, he tenido como alumnado a más de 3.000 alumnos y aún así me siguen exigiendo, después de aprobar aquella vez, que sacó un 9,16, antes había aprobado dos veces, me siguen exigiendo tener que volver a presentarme cada dos años y siguen poniendo en duda mi valía como docente. Mi familia está en Granada, pero ahora estoy en Sevilla, el año pasado también estuve aquí en Sevilla y bueno, yo solo llevo eso, un año y tres meses de tiempo de servicio y me doy cuenta de la situación de otros muchos que no han tenido tanta suerte como yo o que llevan muchos años trabajando sin oportunidad de encontrar esa estabilidad porque el número de plazas que se han sacado han sido insuficientes o incluso ninguna en muchos años. Y yo creo que ahora mismo la sociedad tiene que darse cuenta, yo he estado trabajando muchos años en la empresa privada y ahí no se permite tener un trabajador años, años y años y que llegue un día que la empresa se dé cuenta que ese puesto realmente hace falta, por eso está esa persona y le diga, mira, pero es que voy a iniciar un nuevo proceso y si encuentro otro que me guste más te vas a la calle, ya no vengas más, ¿no? Eso no se permite en ningún sitio y no creo que se pueda permitir en la Administración. Hace ya un año, el 29 de marzo del 2017, algunas centrales sindicales, comisiones, UGT y CSI firman con Montoro en el Ministerio de Hacienda un acuerdo de consolidación del trabajo presionados sobre ellos por sentencias de la Unión Europea. ¿Eso qué ha implicado? Pues que en ese momento de fuerza que podía tenerse, en el que si Montoro quería, si el gobierno del PP quería que se firmase ese acuerdo, pues una vez más vendieron al colectivo. Si se pudo ratizar y pedir algo y ejercer alguna presión en ese momento, pues por supuesto no se hizo un llamamiento a los trabajadores, los trabajadores y trabajadoras han estado totalmente desinformados, nosotros hemos tenido que ir a los centros explicándoles eso que significaba y no obstante, de todas maneras, por desgracia, muchas veces nuestros compañeros y compañeras hasta que no les ven las orejas al lobo, pues no terminan de ver la situación de peligro. Porque claro, ¿ese acuerdo qué significa? Ese acuerdo significa la consolidación de los puestos de trabajo, pero para nada de los trabajadores y trabajadoras. ¿Eso qué implica? Pues un intercambio de unos por otros. Entre la gente nueva, porque al profesor interino no se le reconoce nada especial para acceder a la función pública. Hombre, para el curso que viene, este año salen las oposiciones, con lo cual cabe la posibilidad de que lo apruebe, pero de todas maneras seguiré rodando y si no, pues imagino que me volverán a dar una vacante en uno de los pueblos de Andalucía, otra vez. En nuestro caso, lo que aprobamos en 2008 o 2010, que entonces éramos apriantes, sufrimos por entonces una transitoria que otorgaba, era una transitoria bastante potente, que otorgaba estabilidad a los compañeros y compañeras que ya estaban trabajando. Nosotros lo vimos lógico. El problema que ha sido que una vez que nosotros hemos aprobado, entrado en bolsa, sufrimos esa transitoria a la hora del proceso selectivo, pues ahora toda esa gente que entramos en aquel momento, que ya llevamos años trabajando, no se nos quiere dotar de esa estabilidad que sí se les dotó a los compañeros y compañeras de aquella época. Por eso la tasa de intimidad es tan elevada y por eso estamos hoy aquí en la calle, pidiendo un poco de estabilidad. Creo que es una injusticia social, no por mi caso en concreto, sino por el de otros muchos y porque creo que no se debe permitir en este país que la administración cometa, sinceramente, esa atrocidad, desde mi punto de vista. El profesorado confiaba en que cuando se negociase el acceso, las órdenes, el decreto que regulase ese acceso, pues quizás habría posibilidad ahí de que tuviese una disposición transitoria, como hubo en su momento entre los años 2008-2010, o algún tipo de otro reconocimiento para el profesorado interino que permitiese verse en una situación que, bueno, que son personas que están trabajando, que al mismo tiempo están estudiando, que se les quede ese esfuerzo extra de que estudia tal, como nos ha dicho la consejera hace unos días, y te saca la plaza. Pero yo no te voy a poner ningún tipo de sustento para que tú hagas eso, ni te voy a dar la tranquilidad de que seas alguien que tengas esta idea laboral, ni nada. Tú te las habías y ya está. Y si no te las saca, pues yo tengo a mucha gente en la cola que está en la calle y que tienen tiempo para estudiar y para sacarse las oposiciones. Yo ahora mismo que estoy en el campo de Gibraltar, sí que se está moviendo mucho el colectivo interino. Es verdad que en el campo de Gibraltar es que muchísimos somos interinos. En mi instituto somos 70 en el claustro y 42 interinos. En el instituto de Alhau son 90 y tantos y creo que son más de 60 interinos, y en el otro y en el otro. Con lo cual es que se están cubriendo muchas plazas, porque además eso es un año y otro año y otro año, que son plazas que no salen a concurso, y entonces te quedan cubiertas por interinos. Estoy aquí por una cosa muy clara y muy sencilla, para defender los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública andaluza. Es inconcebible que personas que lleven 3, 4, 5 años en cualquier puesto de trabajo y más en uno público, no se les dote de un mínimo de estabilidad. Personas que llevan años dando vueltas por toda Andalucía, que todos los veranos tienen que estar pendientes del destino, eso es inconcebible en cualquier país europeo, y aquí en España y más en concreto en Andalucía, lo sufren más de 20.000 personas. Se tienen que dar cuenta que somos importantes y que somos muchos, y somos muchos porque ellos lo han permitido, lo han permitido, ellos han creado el problema y nosotros ahora tenemos la fuerza y por desgracia tendremos que usarla, digamos, nosotros no queremos causar problemas a familias ni alumnado, pero no nos queda otra, queremos que nos escuchen. Al final vimos que ese proceso de negociación prácticamente vimos ya después de Navidad que estaba prácticamente culminado y que no había prácticamente ningún avance, pequeñísimo reconocimiento de tiempo de servicio que al final además son para nada, porque son menos puntuación para los años, con lo cual al final se queda en nada. Y nosotros decidimos de la Federación Andaluza, donde sí había un movimiento de interinos que tenían inquietud, a pesar de que ya habíamos hecho múltiples asambleas, pero con pocos resultados, pero decidimos ir a parante y hacer una convocatoria el 9 de febrero, pues sin saber si había agua en la piscina, nos tiramos y nos lanzamos a esa piscina y en la piscina pues había agua. Hay mucha inquietud de presión interino que ahora sí ve con la orden de oposiciones y con una oferta de empleo público aquí en Andalucía de más de 5.000 plazas que efectivamente está en peligro su puesto de trabajo. Para ser interino ya hemos aprobado las oposiciones, hace mucho y la gran mayoría de nosotros varias veces, o sea que aprobadas están, lo que pasa es que salen muy pocas plazas y si salen muy pocas plazas o no salen, como lo que ha pasado con algunas especialidades, no solo la mía, obviamente es que no nos dan la posibilidad, aparte de que uno está viviendo fuera de su casa, totalmente con un apego que cada año va cambiando y que tienes que cambiar de amigo, tienes que saber cómo funciona un centro, conocer a los niños, cambiar la normativa, cambiar la programación y luego vete a tu casa, prepara todo lo que tengo que preparar para ponerme delante de los niños, para ponerme delante de los padres y poder realizar mis funciones con normalidad y ahora ponte a estudiar. Pues eso es demasiado trabajo y además requiere mucha dedicación, que no es solo volver a mirarme los temas que ya pensé. Tuvimos la movilización del día 12, que fue masiva, donde más de la mitad del profesorado interino andaluz salió a la calle, que es una movilización que no se ha visto en años, a nivel educativo. Después tenemos hoy, ayer, una acción en el registro de la consejería y hoy tenemos esta movilización a nivel provincial y se han convocado a asambleas por provincias después de las movilizaciones para ver la semana que viene los compañeros y compañeras sin huelga, más de 160 centros en Andalucía están paralizando las evaluaciones con esta huelga indefinida. Yo animo a la gente a que se sume y a que se mueva en su centro porque es que somos muchos y la realidad es que ni el sistema de acceso que hay, el Real Decreto que ha salido de acceso a la función pública, ni lo que se prevé como modificación de dicho Real Decreto, que es un sistema tipo 1000, soluciona ni que haya tantos interinos que están cubriendo plazas que no se sacan, ni que nosotros tengamos un acceso normalizado y fácil y que esté en base a nuestros conocimientos y a nuestros esfuerzos, sino que va un poco según va y viene y según le interesa a la consejería de educación, que estemos aquí, que estemos allí, además sin protestar. Creo que tenemos que salir más a la calle, tenemos que seguir peleando, es el único camino para que esta gente responda de algún modo. Muchos ánimos a todos y muchas gracias a todos los compañeros que están luchando para que esto no continúe así. Cualquier trabajador o trabajadora que está en una empresa quiere que se le reconozca el tiempo que lleva trabajado, quiere que se le haga fijo, pues esto es igual, igual. Existen las promociones internas en el ámbito funcionarial, pues eso es lo que estamos pidiendo, estamos pidiendo que de alguna manera haya un reconocimiento, el planeamiento nuestro como Federación Estatal de Enseñanza es una doble vía de acceso, donde entre el profesorado interino por una serie de plazas reservadas para ellos y con otras condiciones, en la que el tema de tener méritos que sean fundamentalmente la experiencia docente se les reconozca y se les valide de manera fundamental para conseguir esa plaza, porque es verdad que la estabilidad aquí la da la mayor estabilidad el ser funcionario, y creemos que se lo merecen porque llevan años además dando tumbos por la geografía andaluza de un lado a otro y basta ya de precarizar todos los sectores porque en la educación también hay miles y miles de trabajadores y trabajadoras precarios.